No estoy solo, no estoy solo, claro que no, estoy con Cecilia Pirolo para hablar de adultos mayores. Sí, Dani, vos sabés que todos los sentidos son importantes, pero me parece que el sentido de la audición, uno le empieza a dar importancia cuando lo empieza a perder a medida que van pasando los años, porque si nos ponemos a pensar de hoy para atrás cómo cuidamos nuestros oídos, no es a lo que le prestemos demasiada atención. No, es verdad. ¿No? Los maltratamos bastante a lo largo de la vida. Es verdad, es verdad. Y para eso, si te parece, vamos a hablar con la licenciada Estela Maris Sorondo, ella es fonaudióloga especialista en personas mayores. Hola Estela Maris, buenas tardes. Cecilia, Dani, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un gusto encontrarlos nuevamente, gracias por la invitación. Y sobre todo en este mes, ¿no? Porque para nuestra Secretaría todo junio es un mes de derechos. Como ustedes bien decían, saben que el 15 se celebra el día de la toma de conciencia. Exacto. Por los derechos, el maltrato y el abuso hacia las personas mayores. O sea que es un día y un mes muy significativo que nos volvemos a encontrar. Así que estoy muy agradecida. Y con respecto a la audición, es un tema con los adultos mayores, ¿no? Porque muchas veces ocurren diferentes circunstancias, situaciones. Pensaba, no sé, en mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que tiempo atrás era difícil que se pusiera el audífono. Y realmente no se daba cuenta o tratábamos de hacerle entender lo que se estaba perdiendo realmente. Y comienza algo muy... Es así, Daniel. Lo que sucede, por eso lo traté de enmarcar en el tema de derechos. Porque vaya... Que las pérdidas auditivas en las personas mayores, cuando no son tratadas, cuando no son compensadas, realmente son lisa y llanamente un maltrato, un abuso por ser viejo. Una discriminación, que los estudios que nosotros hacemos desde esta Secretaría así lo muestran. O sea que realmente es una nueva forma, no sé si nueva, pero es una forma más de maltrato con las personas mayores. Por eso digo yo que hay que dejar de interpretarlos a las personas mayores, atender las necesidades. Y bueno, el tema del aparato auditivo, la audición, cuando no está compensada, realmente, francamente, lo pasan muy mal las personas mayores. Porque no escuchan. Entonces, y en esta palabra de la toma de conciencia, yo creo que es época ya de empezar a agregarle valor a la palabra. La toma de conciencia, hay que tomar conciencia que hay un grupo de personas que no pueden participar activamente en todas las actividades de la sociedad. Hay que tomar esa conciencia, tiene que haber políticas de Estado que estén atentas a esa mirada. Y dejar de interpretarlos, ellas están... Y bueno, no hablamos de una primera etapa del envejecimiento. Hablamos de etapas, personas de 85 años que nunca se han hecho un estudio de audición. Y cuando fueron a hacérselo una palmadita en el hombro, vaya que es un tema de la edad. Es incorrecto. Si bien es un tema de la edad, de acúmulo de años, por suerte, los que llegan, y de acúmulo de ruidos, la pérdida auditiva se va mermando. Pero de ahí, a no poder facilitarle al adulto mayor el acceso, es un problema. Y ahí es donde llega Promaxen, para reparar, de alguna manera, el daño que se le ha hecho a todas aquellas personas que no pueden escuchar. Y que cuando le dan un audífono, es un sinfín de tropiezos que tienen que llegar para el audífono cuando se le da. Y les digo, el 80% de los audífonos que los jubilados tienen van al tacho de basura, porque no pueden usarlos. Porque ir a reclamar el audífono, o ir a reclamar que quieren oír, realmente es un abuso más dentro de lo que sufre esta franja etaria. Y contanos, ¿cómo trabajan ustedes con Promaxen, entonces, para poder facilitar estas cosas y que los audífonos no terminen en el tacho de basura? Y que también nuestros adultos mayores se puedan conectar con la sociedad y no terminar aislados. Exactamente. El tema es así. Nosotros lo que hacemos, básicamente, hicimos muchos años también un trabajo de campo, donde da un resultado que es que el 54% de ese estudio que nosotros hicimos de adultos mayores jamás habían pasado por una audiometría. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Quién se ocupó de compensarla, de detectarla? Entonces, nosotros hacemos un trabajo de campo, hacemos un trabajo de concientización y de red, porque en realidad no puede haber integración social de esa persona mayor cuando ese adulto no está escuchando y nadie lo sabe. Lo que pasa es que acá hay que dar vuelta como una media, digo yo, el concepto, porque hacerlos visibles significa eso, verlos, qué realidad está pasando. Hay un tema que el adulto mayor, porque como existe una sociedad que estigmatiza a la edad, porque debemos hacernos cargo y también podemos cambiar ese estigma, ese viejismo que existe en la sociedad. Hay que ser sinceros para poder modificarlos. La realidad solamente se puede modificar cuando uno la observa, intenta a través de estos programas, como seguramente muchos otros, dicen, bueno, acá están, ¿qué necesitan? Vamos a visibilizarlos. Entonces, trabajamos en red. Pero saben, lo que más nos interesa a nosotros, lo que más nos interesa a nosotros es el adulto mayor vulnerable, porque el que puede seguramente va a tener una vía de acceso a conseguir lo que necesita, pero el vulnerable se va a quedar solo, aislado, en algún lugar, sin poder comunicarse. ¿Y qué puede hacer entonces, Estela María? Hacemos esa detección y articulamos con las diferentes áreas del gobierno. Aquella persona que necesita ser equipada y no tenga recursos, también trabajamos en red con los programas de esta secretaría. Bien, la pregunta iba orientada a esa, ¿no? ¿Qué podía hacer un adulto mayor y sobre todo aquellos más vulnerables para ser escuchados? Evidentemente, una es este programa. ¿Y dónde tienen que dirigirse? ¿Dónde tienen que ir, precisamente, para ser escuchados? Nosotros tenemos un correo, que es el correo de personasmayores.gob.ar. Promaxen, que es el programa que se ocupa de los trastornos no detectados en las personas mayores. Nosotros también tenemos un correo que, bueno, pero al entrar acá en personasmayoresbuenosaires.gob.ar, pueden ser derivados. Tenemos unas charlas nosotros todos los días, martes también, que hacemos un Zoom de conci... El tema acá es concientizar a todos, no solo a la persona mayor, también al Estado que esté acorde con políticas que puedan llegar a la persona mayor, porque si no todo queda en enunciaciones, queda en declaraciones, en convenciones, y uno va repitiendo a la historia a lo largo del tiempo determinadas frases y resulta ser que el resultado es el mismo. Más de la mitad de las personas que nosotros podemos estar compartiendo con adultos mayores no están escuchando. Y aquí también la persona mayor debe salir de ese lugar de no quejarse. Tienen que pedir, cuando algo no funciona, tienen que aprovechar estos canales, estos espacios para poder realmente transformar. Claro, ellos no reconocen que están con problemas de audición porque la sociedad estigmatiza la vejez. Entonces se forma un círculo vicioso que en definitiva todos la pasan mal. El Estado, porque tal vez llega tarde con el tema de la equiparación de los dispositivos para oír más, gasta plata y la persona del otro lado no queda feliz porque no hay un programa. Promaxen tiene eso, es un programa único en la región y en el país que hace este seguimiento. Nosotros detectamos, concientizamos, lo vinculamos con las áreas del gobierno que pueden ayudar a ese adulto mayor, los visibilizamos. Y bueno, y ahí entramos entonces en contacto con las necesidades. ¿Para qué? Para que podamos integrarnos en la sociedad. Porque si no están de una manera... Y miren, produce aislamiento, soledad, trastornos cognitivos. Realmente es una temática que yo creo que se merece un debate en serio para ver qué lugar ocupan las personas mayores en nuestra sociedad. Y bueno, y gracias a estos espacios y a estos programas como tan nosotros de la Secretaría, en eso estamos intentando cambiar la mirada porque todos estamos en el camino de envejecer. Y en verdad los únicos que envejecen son los jóvenes. Y un adulto mayor que pueda escuchar, que pueda ver, que pueda... Va a ser un adulto donde su rendimiento en la sociedad va a ser realmente activo, saludable y productivo, porque las personas mayores son productivas. Totalmente. Muchísimas gracias Estela Mari por esta comunicación. Por supuesto desde aquí siempre apoyando en la visibilización con todo lo que tenga que ver con los adultos mayores. Porque hacia allá vamos, ¿eh? Gracias Estela Mari. Y si me permiten cierro con una frase que tenemos nosotros que es que la vejez se honra cuando ella misma se defiende. Pero para poder hacerlo hay que oír y ser oído. Muchas gracias. Buena vida. Muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Muy bien señoras y señores, nosotros nos vamos a hacer una pausa breve. Ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad.